Hola, mi nombre es Luana Fara y estoy muy emocionada de invitarlos a que conozcan el nuevo programa en el que he estado trabajando y que estoy ofreciendo en este momento. Es un programa de coaching integral, tanto de salud como de vida, basado en un método llamado CREATE, por medio de seis pasos desarrollados durante seis meses, doce sesiones. Por medio de esta herramienta aprendemos a identificar cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas en la vida, tanto en términos de salud como profesional, emocional, para así pasar a la parte más importante, que es tomar responsabilidad, tomar el control y dar los pasos que necesitamos dar para crear esa vida de nuestros sueños. Los invito a que conozcan el programa, la primera sesión es gratis y a partir de ahí usted decide. Gracias por ver el video.